Ingeniero, ¿por qué quieres ser presidente municipal? Don Paco, lo principal, servir a mi gente. En mi vida política siempre he dado resultados, siempre mis propuestas han sido encaminadas a mejorar la calidad de vida de los momaxenses. Me interesa mi pueblo, quiero que el pueblo siga siendo un lugar tranquilo, un lugar bonito para vivir. Aquí vivo yo, aquí vive mi familia, deseo terminar los proyectos que están terminados por falta del apoyo que tenemos, muy poco apoyo de parte del gobierno del estado, pero siempre trabajando de la mano con la gente, vamos poco a poco sacando adelante esos proyectos y no me gustaría que se quedaran inconclusos. Es por eso que me volví a animar a participar y pues voy a dar como siempre todo lo mejor de mí para dar buenos resultados para mi querido momax. Ingeniero, ¿por qué tu eslogan de campaña es comprometido con la gente? Es comprometido con la gente porque es lo que realmente vale la pena. A mí me interesa generar compromisos con cada una de las familias momaxenses y cumplirlos a cabalidad. Ver las necesidades reales, lo que la gente necesita. Escuchar, atender y resolver esa problemática que cada una de las familias tiene. Es por eso que me volví a animar a participar en esta administración. Todos los compromisos de la campaña anterior los cumplimos a cabalidad, le dimos la importancia que se merecían y es por eso que es mi eslogan, Comprometido con la gente, don Paco. Ingeniero, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dejado de ser presidente municipal? Definitivamente apoyar a mi gente, dar resultados a pesar de las adversidades, a pesar del poco recurso que nos llega al municipio. Siempre hemos salido adelante y siempre hemos hecho equipo con la población y pues gracias a Dios hemos sacado adelante los proyectos que nos hemos propuesto. Ingeniero, ¿qué se puede hacer para mejorar la administración pública? Don Paco, vamos a continuar realizando acciones y obras que solicita la población. Vamos a seguir escuchando, atendiendo y siendo resolutivos así como siempre lo hemos sido. Vamos a echarle todas las ganas para sacar adelante a nuestro querido Momax, pero sobre todo vamos a crear un área de atención ciudadana para evitar la triangulación y que se atiendan todas las cosas con la importancia que se merece. Ingeniero, en lo que va de la campaña, ¿qué te han solicitado durante tus recorridos por las comunidades? Don Paco, me han solicitado varias cosas que la gente pues necesita, que requiere, que son de primera necesidad. Por aquí pues tengo anotadas varias solicitudes. Hemos escuchado en estas visitas y pues hemos anotado pues lo que la gente nos solicita, lo que la gente nos pide. Nos piden que se siga apoyando a los estudiantes, por supuesto que lo vamos a hacer, vamos a continuar apoyando a los estudiantes que van a CUNORTE, a los que van al tecnológico, a los que vienen de las comunidades y pues a los que van a la telesecundaria de los reales. También nos han pedido la gente pues que siga el municipio así como está de tranquilo, como hasta ahora. Por supuesto que le vamos a apostar a la tranquilidad con la que gozamos actualmente. También pues nos solicitan que continúen los apoyos, que no se deje a la gente atrás, que continuemos apoyando con los medicamentos, con los vales de despensa, algunas personas que tenemos inscritas ante el IMSS, que sigamos apoyando ese tipo de necesidades. También pues hay gente que me ha pedido que pues mi esposa, ella como psicóloga, que siga atendiendo a la gente por la cuestión de la salud mental, que se sigan realizando los cursos del IDEF, que hemos hecho varios si quieren la continuidad de esto, que se continúe con el apoyo de los torneos regionales, que sigamos apoyando a los deportistas como lo hemos hecho hasta ahora, con las urban, con material deportivo, con los uniformes. También la gente en el transcurso de las visitas nos han solicitado mucho el tema de la mejoramiento de la vivienda. Nos han pedido cosas en concreto, bardas que les hacen falta, techos, pisos firmes, enjarres, tinacos, tenemos algunas solicitudes de calentadores solares, pero también la gente quiere que continúe el trabajo de la pinta de las fachadas para mejorar nuestra imagen urbana y sobre todo también que continúe el trabajo de los reflectores para tener nuestro municipio que sea uno de los más iluminados a nivel estatal y pues eso genera la percepción de seguridad. También pues la gente nos pide que continuemos con el programa de los electrodomésticos, que sigamos apoyando a la gente ya que pues gracias a eso pues se puede apoyar directamente a las familias, que no dejemos caer los espacios públicos ya que actualmente pues se encuentran en buenas condiciones como viene siendo el Parque La Alameda, el campo deportivo, el colegio que en coordinación con las personas de Estados Unidos se pudo rescatar. Entonces nos piden que sigamos luchando para que esos espacios pues sean sean de la gente y no se vuelvan a vandalizar como estaban anteriormente. Nos pide mucha gente también el mantenimiento y revestimiento de caminos, nos piden que sigamos apoyando a las escuelas, en la preparatoria en concreto nos piden que hagamos un nuevo centro de cómputo y que les instalemos internet de alta velocidad para los jóvenes, por supuesto que lo vamos a realizar primeramente Dios ganando. Las comunidades, nosotros siempre fuimos los iniciadores de las huellas ecológicas y ellos nos piden que continuemos con esas huellas ecológicas, solo por mencionar algunas, pero hay bastantes solicitudes, nos piden que hagamos o pavimentemos el camino principal a la entrada de la comunidad de los reales, la salida de la joya, la conexión del vado de los reales a los luna, que hagamos la conexión de la huella de Coculitén a los álvarez. Hay varios tramos que hacen falta de todavía de hacer huellas ecológicas, por supuesto que las vamos a hacer. La comunidad o algunas personas de Los Velas, San Lorenzo, San José de Los Mota nos piden, pues aunque le toca a gobierno del estado el bacheo de las carreteras, pero sabemos que no lo hacen, pues que no dejemos caer su carretera, que mínimo pues la estemos atendiendo, que la estemos bacheando. Nos piden también la gente y creo que no es un tema menos importante que continuemos con la gestión del nuevo basurero municipal ya que el actual pues está básicamente pues lleno. También nos pide la gente y la población nos han pedido y es de suma urgencia adquirir una nueva ambulancia que con las que tenemos pues no están ya en las condiciones óptimas. Nos pide la gente que adquiramos un nuevo recolector de basura, por supuesto que es una necesidad de primer nivel y un camión de volteo y una retroexcavadora para poder seguir trabajando. también la gente alguna nos ha dicho que no dejemos y por supuesto que no vamos a dejar atrás el proyecto de mejoramiento de nuestra iglesia. Es donde vamos todos y vamos a continuar apoyándola a través de los migrantes por medio del programa 2x1 vamos a seguir trabajando para primeramente Dios pues tener esa iglesia como todos los momaxenses la merecen. Vamos a también a mejorar por supuesto el abasto de agua potable. eso se va a seguir trabajando para el pozo que está en el encino tiene suficiente agua ya se hicieron los estudios pertinentes y vamos a instalar una bomba de mayor capacidad para que la gente tenga aún más agua ya que el pueblo ha crecido y pues no hay suficiente abasto para toda la población. En San José de los Motas nos han pedido Don Paco la reparación de su antena celular que también es de suma importancia la comunicación. Esas son algunas solicitudes por mencionarles. vamos en la segunda semana de campaña estamos recogiendo las inquietudes de la gente a mí me interesa lo que a la población le interesa más que llegar y prometer cosas y decir vamos a hacer esto vamos a hacer aquello a mí me interesa escuchar a la gente y aterrizar lo que realmente se necesita tres años de administración es muy poco tiempo se va el tiempo demasiado rápido y yo sí quiero que sean efectivos y realizar acciones concretas que la gente requiera que la gente solicite y que la gente por supuesto necesite entonces esas son algunas cosas Don Paco que nos han solicitado por supuesto vamos a seguir recabando y escuchando a todos a los deportistas a las madres solteras a los adultos mayores vamos a atender todas las todas las áreas también una de las solicitudes en una ocasión que me hacía un joven me decía bueno ¿por qué no nos ayuda Chavo a hacer o mejorar nuestro campo deportivo haciendo una cancha ya sea empastada o de pasto para tener un espacio más digno para los deportistas? por supuesto que vamos a hacer el esfuerzo para tener espacios más dignos para nuestros jóvenes deportistas yo creo que en el transcurso de los años lo he demostrado que me interesa mi gente que me interesa mi pueblo y que me interesa que mejoremos en todas las áreas Don Paco Arto 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 Arto